Para hacer dinero mientras duermes, primero debes hacer el dinero sin dormir. Hola amigos y amigas de Máctimus, esta es la continuación de lo que es la creación del sistema de inventario y facturación de lo que es nuestro lenguaje de programación Visual Fusion 9.0. Bueno, entonces nos habíamos quedado en lo que es la creación del inicio de sesión de nuestro sistema. Esperamos hasta que se ejecute, bien, abrimos nuestro formulario, bien y no, nos habíamos quedado en esta parte. Bien, yo les había permitido de cómo arreglar estos espacios en blanco, o sea, estos cuadros en blanco que tienen los iconos, ya que a pesar de que son PNG, aquí en los botones muestran un espacio en blanco. Bien, ¿cómo resolvemos este problema? Sé que a muchos les interesará. Lo primero es que deben de descargar este programa que se llama ICOFX. Bien, entonces entramos a la página y como ven, aquí podemos descargar este software. Como ven, es de pago, también lo puede descargar gratis, o sea, de prueba, 30 días de prueba. Bien, entonces esta es la interfaz del programa. Aquí lo descargamos, download now, y ahí se como ven, se inicia la descarga, pero yo no lo descargo porque ya lo tengo. Ustedes lo descargan, yo dejaré el link de esta página en la descripción del video. Bien, entonces vamos a arreglar estas imágenes. Primero abro el programa, llamado ICOFX. Bien, esperamos hasta que se ejecute nuestro programa. Como ven, yo tengo la licencia gratis. Bueno, entonces lo primero es que vamos aquí al archivo, le damos a abrir. Seleccionamos nuestro icono. Bueno, como ven ya yo estaba haciendo algo con ese icono. Bueno, vamos a buscar el icono de salir, que está por aquí debajo. Vamos a ver, una puerta abierta. A ver, a ver, se me ha perdido ahora el icono. Ah, ok, míralo aquí. Bueno, entonces este fue el que utilizamos. Lo selecciono, le doy a crear icono desde la imagen. Y ahí me va creando el icono. Entonces aquí selecciono 32x32, porque ese es el tamaño del icono y ese es el tamaño que yo quiera. Bien, ¿cómo hacemos para guardarlo? Le damos aquí a esta parte. Y aquí seleccionamos la parte donde lo queremos guardar. Yo en mi caso lo guardaré ahí mismo, en la carpeta de icono. Elimino este, que este lo estaba utilizando de prueba. Bien, así mismo le pongo salir y lo guardo. Perfecto, entonces minimizamos este programa. Y ahora voy a cargar el icono. Aquí, selecciono el botón, me voy a Picture y selecciono el icono. Vamos a la carpeta de iconos. Y aquí selecciono el icono salir. Y como ven, ahí ya el icono no tiene ese fondo blanco feo de fondo. Bien, lo mismo vamos a hacer con este icono. Vamos a nuestro programa, cerramos esto. Abrimos esto de nuevo. Y así ustedes los van preparando, los iconos. De la manera que, en su carpeta, la manera que ustedes quieran. Entonces, fue este que yo utilicé. Selecciono el 32. Aquí lo guardo. Y... Ok, entonces este será entrar. Perfecto, ya se ha guardado. Ahora selecciono esto. Busco el icono. Lo selecciono. Y como ven, miren como se ha introducido nuestro icono. De manera bien bonita. Bien, entonces ahora vamos a... Voy a crear aquí... Un... Vamos a ver... Un botón. Voy a copiar este mismo. Voy a crear un botón aquí de registrarse. Ya después, yo fuera del vídeo... Eh... Pensaré en otro diseño para... Lo que es el formulario de... De inicio de sesión. O sea, pensaré en otro diseño. No sé, algo le cambiaré. Bueno, vamos a convertir... Un icono. Para que no tenga fondo. Me voy a abrir. Busco el icono y lo selecciono. Un icono de registrarse. Bien, un icono de registrarse. Sería... A ver... Ajá, ajá. Bueno, este sería este. De más. 32. Lo guardo. Y le pongo... Registro. Lo llamo así, por así decir. Entonces, ahora selecciono el icono. Y registro. Y como ven, ahí está. Entonces, aquí le pongo registrarse. Ay, perdón. Yo lo que le cambié fue el nombre. Yo lo que quiero cambiar de... El caption. El nombre aquí. Registrarse. Registrarse. Bien, perfecto. Entonces, le doy un poco de espacio. Para que se deseparen. Ok, perfecto. Ahí está. Bueno, está un poco muy separado. Diría yo. Solo uno más. Un poco más. Y ahí está. Vale. Bien. Entonces, esto lo pegaré. Un poco más hacia acá. A esto le daré formato. Voy a ponerle las letras un poco más grande. Voy a hacer un font size. Font size. Unos 16. Entonces, esos 16 le daré un margin. Para que se centre un poquito más. Ok. Ahí está perfecto. Entonces, a este le doy un margin de 4 también. Y aquí 16 también. Bien. Entonces, aquí para que cuando yo. Bueno, voy a ejecutar esto. Cuando yo esté escribiendo la contraseña. Debe mostrarme un carácter. Bueno, eso yo lo estaré poniendo puntitos. ¿Dónde encontramos esos puntitos? Bueno, aquí abrimos nuestro mapa de carácteres. Lo podemos buscar aquí en el buscador. Pero, como yo lo tenía igual. Entonces, buscamos el puntito este. Y mirenlo aquí donde está. Seleccionamos. Le damos a copiar. Y buscamos aquí. Seleccionamos el textbox. Y seleccionamos aquí. Buscamos la opción de password chart. Mirenla aquí. Y aquí pegamos el carácter. Y como ven, no ha pasado nada. Pero, ahora escribimos. Y van a ver que ahora aparecerán puntitos. Ahí está. Bien. Y puede. Que esté dado finalizado nuestro inicio de sesión. Bueno, aquí vamos a ponerle un checkbox que diga ver. Bueno, también le voy a quitar eso. Después lo pensaré. Bueno, entonces esto lo centraré. Bueno, ajá, ajá. Bueno, creo que está bien ahí. Bueno, te lo pondré aquí. Un poquito más hacia acá. Tendría que moverlo con el teclado. Porque como que se me está. Lagueando, por así decir, en mi computadora. Bien, ahí está. Bueno, y así quedaría nuestro... Bueno, yo haré el sistema sin fondo detrás. Si ustedes quieren hacerlo así, yo lo haré con esto. Le pondré... Show Windows para no ponerle fondo detrás. No lo haré con fondo detrás, sino que lo haré así, de esta manera. Gráficamente. Bien. Entonces ahí está creado lo que es nuestro inicio de sesión. Vamos a ver si se le puede añadir algo más. Abre el botón de registrarse. Ok. Entrar. Ok, perfecto. Bueno, vamos a diseñar ahora el formulario de registrarse. Vamos aquí a formulario. Crear conjunto de formulario. Ahora volvemos y agregar nuevo formulario. Y como ven, aquí está el formulario 2. Bueno, aquí vamos a ponerle un nombre al formulario. Entonces sería registro... Usuario guiado máximos. Por así decir. Oye, lo puse mal. Registro. Registro... Ah, perdón. La es renovada. Ok, ahora sí. Registro de usuario. Bueno, entonces aquí vamos a ponerle que nos ponga el nombre. Vamos a decirle que vamos a ponerle un label que diga nombre. Nombre usuario. Perfecto, entonces ahora vamos aquí a autosize. Vamos a backstyle. Lo ponemos en opaco, en transparente. Ahora vamos a font size. Lo pongo un poquito más grande esto. Bueno, un poquito más pequeño en 12. Ok, para que las letras se mantengan un poco finas. Bien, entonces vamos a cambiar el fondo al formulario. Selecciono el formulario y selecciono backcolor y lo pongo en blanco. Perfecto, entonces... Vamos a... A crear ahora un campo de texto, un cuadro de texto. De este tamaño. Para que puedan introducir su nombre de usuario. Bien, ahora copio esto. Aquí, nombre de usuario. Y aquí le va a poner contraseña. Contraseña, perfecto. Entonces, vamos a decirle que confirme su contraseña. Confirmar contraseña. Confirm punto contraseña. Bien, ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Bien, entonces aquí vamos a crearle un... A ver, a ver... Un shape. Para que vaya hacia atrás. No lo pondré dentro de un container. Para que cuando estemos en el código no se nos haga tan largo el proceso. Bien, entonces le quitaré los boldes al shape. Folder width. Lo pongo cero. Folder style. Lo pongo en... A ver... Aja... Transparente. Perfecto. Entonces le pondré un color. Vamos a... Vamos a ponerlo como es blanco y negro. Bueno, también le pondré el sistema azul. Vamos a ponerle azul al shape. Ya que la rayita de mi logo tiene azul. También el borde aquí. Bien, entonces vamos a ponerle color. Folder color. Vamos a ponerle... Un azul. Como este. Pero como yo lo puse transparente. No se me va a ver. Tendré que ponerlo sólido. Y el bolder width se lo dirájare en unos 5. Para que sea más gordo. El bolder. Perfecto. Vamos a... Perfecto. Ahora sí. Perfecto. Ya está bien. Bueno, entonces aquí vamos a poner lo que es el botón de ir hacia atrás. Vamos a ponerle un botón aquí. Seleccionamos. Botón de ir hacia atrás. Lo pongo aquí. Le quito el nombre a esto. Perdón. Le quito el nombre a esto. Selecciono. Voy a... Aquí el programa y creo otra imagen. Pero en este caso será con un icono de ir hacia atrás. Sería una flecha de ir hacia atrás. ¿Cuál sería? Bueno, puede ser esta. Creo el icono 32. Perfecto. Ok. Ok. Atrás. Ok. Perfecto. Vamos a visual. Vamos a imagen. A la propiedad de imagen. Siempre y cuando teniendo seleccionado el botón. Vamos atrás. Vamos atrás y perfecto. Ahí está. Y como ven ya va cogiendo estilo lo que es nuestro formulario. Bueno, esto lo haré un poco más ancho. Perfecto. Aquí entonces sí. Aquí voy a copiar este botón. Lo pegaré para poner el botón de almacenar. Bien, entonces cierro esto. Voy a abrir otra imagen nueva. Entonces aquí será un botón de guardar. Bueno, entonces busco el icono de guardar. Busco el icono de guardar, guardar. A ver si lo veo. Vamos a ver, a ver, a ver. Bueno, para los próximos tutoriales. Yo tendré los iconos de guardar. Bueno, miren este. Tendré los iconos guardados. Para no estar buscando ni nada de eso. Ya que son muchos iconos, entonces se pierde mucho tiempo en el video. Haciendo esto. Buscándolo y eso. Guardar. Perfecto. Entonces ahí está. Entonces selecciono la imagen. El botón guardar y ahí está. Bueno, también voy a poner un botón de eliminar para que se puedan limpiar los campos. Al momento de darle a dicho botón. Bueno, entonces vamos a crear otra imagen. Vamos a convertirlo. Buscamos. Buscamos el icono y será el icono de eliminar. Bueno, sería un zafacón, diría yo. Sería este para limpiar. O una brocha, no sé. Bueno, voy a coger este mientras tanto. Lo creo. Lo creo. 32. Almaceno. Y aquí le pongo limpiar. Bien. Entonces selecciono la imagen. Limpiar y ahí está. De esa manera queda concluido. Bueno, voy a poner esto un poco más hacia atrás. Perfecto. Entonces le pongo a esto también el show windows. Opción 2. Y vamos a ver cómo queda. Como ven, ya ahí el usuario puede crear su cuenta para registrarse en el sistema. Bueno. Lo vamos a hacer con una confirmación también. Pero ya eso será en próximos tutoriales. Si te está gustando el contenido de este canal, puedes suscribirte. Para que de esa manera estés informado de todo el contenido que se sube a este canal. También si te ha gustado este video, puedes regalarme un me gusta ya que eso me ayuda bastante. También si quieres compartir el video, estás en todo tu derecho para que otros se beneficien como tú te has beneficiado. También tienes todo el derecho de realizar un comentario en el video si no has entendido algo o quieres agradecerme por el video. ¡Gracias!